En Las Vegas, las autoridades revelaron la identidad de una mujer que fue detenida. Esto tras un incendio en un complejo de apartamentos. Se trata de Marisa Arteaga Müller, de 41 años, y fue arrestada por su presunta responsabilidad. Por este incidente, 32 personas fueron desplazadas de sus viviendas, que quedaron destruidas por las llamas. Los vecinos narraron los momentos de terror que vivieron. Sí, sí, miramos cómo se incendió y todo, y la verdad sí fue muy triste, porque las personas que viven ahí, no tenemos comunicación, pero sabemos quiénes eran y estaban llorando, unos buscando sus gatos, sus mascotas. El Departamento de Bomberos del Condado Clark informó que lograron rescatar también a 10 animales que habían quedado atrapados en los apartamentos. El costo estimado de los daños ronda en los 2 millones de dólares. El Departamento de Bomberos del Condado Clark.